Y vámonos pa' Guadalajara, al tequila y a las tortas ahogadas, ¡sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana Averdejara, fresca del río, sol, mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero De los comienzos de lado De los saco de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Es tener su buen caballo Encillarlo por la tarde Y darle vuelta Y darle vuelta Al ganado Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¡Gracias! ¡Gracias! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella, de pena muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, quise hallar el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis, y aquel tequila, me hicieron llorar. Música Música Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda perterla a tus pies, para poderte demostrar, que más no puedo amar, y entonces, morir después, y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen, el cielo y el mar, vive encerrados para mi, sin ver que estoy aquí, perdido, en mi soledad, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor, que breve fue, que breve fue, tu presencia en mi hastío, que tibias fueron, tus manos, tu voz, como luciérnaga llegó tu luz, y disipó las sombras, de mi rincón, y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul, de tus ojos de mar, que se han cerrado, que se han cerrado, para mi, sin ver que estoy aquí, perdido, en mi soledad, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor, y mi amor, Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar, Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte, la fue llamando, ay, 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 cantaba, reía, ay, 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 lloraba, De pasión mortal De pasión mortal Muría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Aloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Bailó mal Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Cucurrucú 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 Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco en mi Guadalajara Y me gusta escuchar sus mariachis Cantar con el alma tus lindas canciones Como suenan solguitarrones Y a echarme el tequila con los valentones Ay, Jalisco no te rajes Me sale del alma Gritar con valor Abrir todo el pecho, pachar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres bonitas, re chulas de cara Así son las hembras en Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una borera echar mucha bala Y bajo la luna, cantaré en Guadalajara Mujeres bonita, cantaré en Guadalajara Abrir todo el pecho, pachar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Y así te vas a quedar Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Enseño que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero